Federico Quiles, Adrián Alemandi, Ramiro Moyano y Miguel Lamperti nos regalaron en el La Coruña Open el partido más espectacular. Tres sets resumidos en ocho puntazos que muestran la cara más rock and roll de World Padel Tour. Bueno, este es un premio importante. Muy importante. Tiene Fede Quiles, tira esa pinta maravillosa que desbarata la subida a la red de Miguelito Lamperti. Tres iguales. Tiene que estar a la calma que pedías, ¿no? Sí. Pensar y no tener que acelerar tanto para que pasen cosas como esta. Claro, claro. Saca Fede Quiles. Fede Quiles, lo que ha sacado Miguel Lamperti, el campeón Alemandi. Lo están peleando todo, lo están dando todo. Y Kevin ha definido ahí de nuevo Alemandi. Para ponerse en pie. Vendaja al servicio. La bola flota un poco, Quiles está muy atento. Si está ahí y no se meten más Cristos, pues entonces lo harán muy bien. Lo servimos ya no. Bola de break. La primera de este segundo set a favor de Fede Quiles y de Adrián Alemandi. Gana la red. Lamperti y Moyano. La pone por arriba Federico Quiles. Esa bola de Ramiro Moyano que no va a salir. Sí, sale. La pone dentro con el retrovisor Federico Quiles. Aparece Lamperti obligando a descender en la esquina de Adrián Alemán y la pega Lamperti, la pega Lamperti, la pega Lamperti, la pega Lamperti. ¡La pegó Lamperti! ¡Ahí está Miguelito! ¡Ahí está Miguelito! No te vuelan nunca, Miguel Lamperti. De la necesidad virtud. Muy bien, muy bien, muy bien, Miguel. Muy bien, saliendo los momentos importantes. Yo creo que se puede llevar. Tiene mucho ganado, ¿eh? Sí. La situación yo creo que está siendo la misma, está intentando jugar por abajo. Hasta que encuentre una pelota. O bien para colgar, o bien para hacer una chiquita. Ahí Alemán, que viene a tapar ese hueco. Lamperti que la quiere sacar, no puede. Quinti Wallace. Muy atento Alemán y muy atento. Supo leer bien la jugada porque Ramiro la había recuperado esa pelota. Y está muy atento y la ve. Porque Fede aquí la juega mal. Ramiro se le queda relativamente cómoda y está muy atento. Otra vez muy importante. Con Miguelito Lamperti al saque. Sigue la misma dinámica, la juega por abajo Ramiro. Tiene unos reflejos ahí, es muy rápido. Se ha quedado, como me gusta decir en alguno, se ha quedado perlao. Mira qué bola. Qué bola de Alemán. Llega por piernas bien Ramiro Moyano. De nuevo Alemán. Qué bloqueo de Moyano. Qué punto, ¿eh? Qué punto. Llega Lamperti. Alemán. Alemán. La que sacó Ramiro. La vuelve a pegar. Alemán. Y se la trae Tito Alemán. Había tomado la salida. Ramiro Moyano. Madre mía. Puntazo, ¿eh? Puntazo. Y cómo ha defendido Miguel. Cómo ha aguantado ahí. Los bloqueos que ha hecho Ramiro. Muy bien aquí. Cuéntate. La puesta. Sipiendo Miguel Lamperti. Aline el saque. Pega Moyano. Madre mía. Qué punto. Qué barbaridad, señoras y señores. Madre mía. ¡Qué espectáculo! En la central de Focoruña Bate palmas el público, no es para menos ¡Deléitense! ¡Madre mía! Kiki Guales Mira, mira, mira en esa toma ¡Puf! Contra pared de Miguel Lamberti Ahí viene a pegarla con todo Fede Kiel en la bola ¡Ramiro Moyano, Moyano, Moyano! ¡Ramiro Moyano! Señoras y señores ¡Qué barbaridad! Con el retrovisor puesto ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Oh, qué bola, por favor! ¡Qué escándalo, bola! Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡A ver si lo veo desde aquí, porque todavía no lo he visto bien! ¡Mira! ¡Oh! ¡Buenísimo encuentro! 6-2, 3-6 y 6-3 Para que nos pongamos en pie Y aplaudamos el pasionato que acabamos de ver ¡Sí, vamos a ver este! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!